Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante El cronómetro corre de 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos en el corazón Asustado me mira el portero, las manos al sol y en mi pierna no impactos entero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega, la fiesta se pone caliente La casa está llena de gente, sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita gol Sube la mano y 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 grita gol Nice by twice, no te miento yo no se perder Fuck you man, siempre enrolla la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita Te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, si voy a morir, moriré de primero sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante El cronómetro corre del 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente dejarme rec queenble a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Sube la mano y grita gol Que no es mi culpa que getoué Más por 5, 6, no es mi culpa, mami, así nací, I'm a spy, try, no te miento, yo no sé perder, fuck you man, siempre ganó, ya me acostumbré, I'm the try, no es mi culpa, que yo juegue más por 5, 6, no es mi culpa, mami, así nací, I'm a spy, try, no te miento, yo no sé perder, fuck you man, siempre ganó, ya me acostumbré, I'm the try. This is fly, my baby, we're so tight, 4, 5, 6, we can't be ill, dandy, we don't talk, no shit, I'm a spy, try, we can give it all night if you'd like, fuck you man, siempre ganó, ya me acostumbré.